Música 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 Aquí todo lo que usted tira en pie Así que huelga Qué lindo patinetes Que alegría tenerla acá Fíjese que yo vengo del Caribe A mi yo me la paso bailando todo el día Música 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 Por favor Tranquilo los camarógrafos Tranquilo los camarógrafos Música 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 Si pues tienes material en el boom Se quiera elevar elㅋㅋㅋ Vaya limpiando los bins Viste asi Yoабí lo que lo bajo bailan No? Música 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 Misa